No, soy tu abuela, soy tu abuela papi Ay, está bien bonito, miren los ojos, miren los ojos Está bien bonito, miren como tiene como plumitas blancas alrededor de los ojos Está hermoso Ay, te pareces igual que tu abuela de bonito Miren, miren, miren Miren las plumitas Ya está creciendo, se está poniendo bien bonito Ay, pareces un pingüino Dame un beso, dame un beso Dale un beso, ay, dale un beso a tu abuela Ándale Besito, besito Ay, yo sé que estoy fea y te espanto Pero soy tu abuela Soy tu abuela Ya ves Nada más le dije que sé que estoy fea y lo espanto Y bien que se dejó a decir Ah, bueno, sí está fea, pero sí es mi abuela Ay, hermoso Pues vete pues, vete Ay, Dios mío Sally, no, Sally, no La Sally lo quiere agarrar Sally estás pendeja Es tu hermano Vete Vete, sale Sale, sale, si yo Ay, Dios mío 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 La bonita, la Sallycita La bonita La Sallycita La preciosa La bonita La vaquita Parece una vaquita, miren Está ya grande la Sally, miren Está toda pintita De diferentes colores ¿Ven? Hermosa Miren su marca aquí Como que hermoso se le mira Mis perros son igual de bonitos que su abuela Ay Ay, lo que pasa que quiere ir a jugar Miren como ya no te... Ay, Dios mío Ay Ay, lo que pasa que tengo allí Les estoy dando de comer, miren Miren pues Ahí, miren Ahí andan todos Ay, no se pelíen, cabrones Ay, les voy a terminar de dar de comer Ay, ando siendo un calorón ¿Qué estás haciendo allá dentro de esa charola? Mira Estás como que estás nadando dentro de la comida Miren amigos Cómo se subió el pato Mira Está dentro del traste de la comida de los patos Miren cómo está allí Miren al animalero Miren El Mayus allá anda Miren Todos están comiendo Allá andan más Y aquí está este Ensartado adentro de la charola Miren Yo no sé cómo se subió Y ahora ya no se puede salir ¿Cómo te subiste, cabrón? Y estás tragui, tragui Te vale, ¿verdad? Salte de allí Salte de allí Cabrón Mira, estás pataleando Como que estás nadando Pero en seco Está nadando Pero en seco Y esto le huele en el culo Dejen ayudarle Te quedas desatorado por pendejo Ándale Ándale No Pues salte pues Así Ya ves Ahora sí Levántate ¿Y cómo te vas a salir tú solo? A ver Está alto ahí ¿Puedes brincar? Deja ayudarte Ay, se ven bien bonitos los dos A ver, bríncale Ah Ya ves Te atoras, pendejo Ay, se atoró Les digo pues Lo que son mis hijos Están locos mis hijos aquí Ranchito de la Rafaela Pasan tartas barbaridades Que me hacen reír Los cabrones Se miraba chistoso Pataleando allá dentro del traste Tan contenta que estaba yo mirándolo Riéndome de él Pero no Pobrecito Estaba ahí Quedó ensartado Dentro de la comida No se podía salir No se podía salir Cabrón Aquí en escalada No le ladres a ese gallo Que te va a picotear Te va a picotear No, estos gallos Son bien peleoneros Mister Reed me trajo Mister Reed me trajo Una casa de pájaros Aquí está su camioneta Y aquí me puso La casita de pájaros Que me trajo De allá Donde andaba De vacaciones Se fue de vacaciones Y encontró Una casa de pájaros Y la compró Y me la trajo Pero miren Que grandotota Tiene hartos hoyitos Para que allí se metan Los pajaritos Este Mister Reed Thank you Mister Reed Thank you Thank you Ahorita luego Les voy a enseñar Y luego me trajo Vino también Ahí les enseño Más amigos Oh miren Que bonita se mira aquí Preciosa la casota De pájaros Que me trajo Mister Reed Y miren La casa de pájaros Que me trajo Mister Reed Que chula Que hermosa Y que grandota Aquí la tengo En mi jardín Hermosa Preciosa Miren el casonón Que me trajo El viejito Se la jala Dicen Por ahora Si se la pasó Preciosa la casa Ahí va a haber Muchos pajaritos Después cuando nazcan Precioso Liliana ¿Dónde vas? Liliana Hermosa Liliana Mueva la colita Mueva la colita Mueva la colita Hermosa La bebé Ay yo estoy bien feliz En las mañanas Aquí con mis hijos Estoy bien pendeja ¿Verdad? Miren como tengo De flores Como Se parece Como una cascada De flores Como le caen Debajo De esa planta Oh my god Miren los colores Amigos Ay Dios mío Vamos a buscar Los patitos A buscar Los patitos Oh my god Show yo that food Show yo that food Show yo the food I did already Oh Miren todos los patitos Miren todos los patitos Me están esperando Look at Look at Oh look at Ya están grandecitos Ya están creciendo Come on guys Y Daniel me compró patitos Nuevos Y también Daniel me compró Patitos Happy anniversary Por el día de nuestro aniversario Esta vez no fuimos a comer A celebrar En restaurantes Ahora fuimos a celebrar Comprando me patitos Vamos a ver ¿Qué es lo suyo? Ah over there Oh ok Mira Miren todos Como vienen todos Me vienen siguiendo Porque traigo la comida Siganme 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 i gotta go get lily lily's barking in the cage no she was feeding the babies i know but look at puppy child you can see they can see very good this is the food for the babies that daniel bought me oh they are going to see so beautiful they are yellow how many did you buy daniel? seven or no? how many did you buy? seven? i think so move move no one in your baguette no move this is not for you i don't know what's going there now now it's on liliana son nuevos patitos te voy a echar la serrita a ti, esto es para los patitos están jugando los perritos hola Steven, ¿cómo estás? hola pequeño Steven, hola pequeño Jojo, pequeño Jojo Marin hola, hola pequeño Jojo, mira ahí va la Liliana, mira a ellos Jojo so cute esa chiquitita es la que me habían dicho que supuestamente había nacido muerta ella, la negrita la que me habían dicho que había nacido muerta que ya le habían tirado al bote de la basura el pinche veterinario que no se quiso fijar a la tripita cuando la sacó cuando operó a la Lili y sacó a ella y a su hermanito y pues su hermanito si se alcanzó a morir porque ya conocieron unas enfermeras a buscarlo allá en tal sin para limpiarlos porque yo les dije que yo los quería para llevármelos para la casa para enterrarlos y pues ya esta chiquitita hermosa me la habían tirado y allá dentro de la placenta estaba ella moviéndose fue cuando abrieron la placenta y la sacaron y ya la secaron y revivió pero su hermanito el otro se alcanzó a morir y aquí está jugando con Steven el Steven tan bonito el Steven ay Steven Steven no te salgas míralo ya tan chiquitito y tan travieso mételo para adentro Liliana mételo para adentro aquí ando en el lago otra vez ahí anda Mr. Reed del otro lado haciendo sus cosas está bien bonito el agua ha llovido bastante y miren como se ha salido el agua bastante para acá todos los puentecitos están llenos de agua miren como está el agua bastante bien bonita 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 miren como hay de pescaditos ahí está bien clarito ese es el lago aquí donde yo vivo miren precioso que está hermoso 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 y allá anda Mr. Reed en su casa allá lo miro ahorita está bien bonito aquí ando yo ahora sí ya me miran a mí aquí ando en el puentecito caminando precioso miren qué hermoso pero me gusta porque está ay no me voy a asumir ahí es que se mira como el agüita pero está bien bonito bien hermoso me encanta uy está bien bonito aquí hermoso pero lo que a veces a veces no me gusta porque hay culebras ay ahí va un pescado grandotote hermoso el pescadote no sé si se mira no no se mira ay no creo que se mire a ver ya le tapé oh sí no no se mira pero bueno ahí van a mirar un poquito la vista del lago para que vean qué hermosa está la vista del lago preciosa pues bueno más hermosa estoy yo el lago no tan hermoso yo siempre he sido hermosa desde chiquilla ya me voy para acá para la casa ay Dios mío ya voy para allá voy a ir a ver a la Liliana a ver qué está haciendo la desgraciada voy para allá miren hermoso que está allá hermosa la vista del lago nada más les quise enseñar un poquito ahí les sigo enseñando otras pendejas este Daniel odia verme delgada ya me atrajo un montón de cosas me trajo galletas y me trajo de estos panecitos que me encantan me encanta comérmelos así en la mañana me trajo este paquete y me trajo estas galletas de coco y el otro día me trajo también unos roles de canela que aquí los tengo miren ya me acabé dos de estas cajotas llenas de roles de canela y congelé otro porque les digo ay les digo apenas que me estoy poniendo delgada miren apenas que estoy bajando la panza y ya este ya me miren les voy a enseñar aquí tengo este congelado lo congelé porque les digo por eso se mira como medio oscuro porque está congelado lo congelé porque les digo es mucho pan me vas a engordar les digo apenas que me estoy poniendo delgada y pues ya que se me acaben los demás ya lo voy a ir poniendo pero no me no me no me quejo no me quejo también buenos los roles de canela pero congelé el otro por si al caso de que me pueda ustedes saben que no me quiero poner muy gorda pero bueno dice por ahí no me tuerce la mano vamos a probar estas galletitas de coco y como él sabe que me encanta a mí el coco pues dice que me trajo de coco papi this is good cookies papi it's a good cookies oh my god it's so good mmm mmm también buena you made it this morning yes now you can tell because it's saggy dice que apenas hizo hace ratito antes de venirse del trabajo siempre que están bien suavecitas mmm oh my god mmm oh my god mmm oh my god mira amigos y voy a hacer que buenas también mmm me voy a poner bien gorda amigo miren con nueces también como que tienen nueces miren a ver ahí mira ahhh guñaz pinche perro cabrón también quiere galletas cosa de la chingada mmm mmm tiene nueces miren los nueces ahí se le miran ahí ahí sí tiene nueces mmm mamá papi this is a good cookies ah papi es bien gorda tengo queso papi apenas que estoy adelgazando mmm 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 mi cuba de bebeí cabrón quito a tirar la cámara joder la chingada tiene tu buena galleta quito a tirar la cámara cabrón mmm quito a tirar la cámara se te va a dormir mmm mhm muy buena llame JUST una galleta jajajajaja no eso no eso ya ok amigos voy a comer todas las galletas miren amigos es donde entra el Daniel ahí es con sus nietos so cute that's beautiful right? I like it too, they're so cute también bonitos y el tal Stormy también Stormy, ¿qué estás haciendo ahí? cabrón, ¿estás tomando agua? mira que muy bonitos, están con su nieto, el Daniel ¿es nieta o nieto? nieta, ¿verdad papi? es agro, let me see papi, chuma la cara, oh yeah let me see, papi, chuma la cara mira, mira, qué bonita está la desgraciada ¿estás bilingüe already? ¿estás bilingüe already, mi little sweet on the pea? mi little sweet on the pea está bien bonita, they look so cute y la Liliana, la madrecita y la madrecita, la Liliana hermosa Stormy, no te pones el oso porque tu papi está agarrando el perrito no te pones celosa, estoy tan bonito que está lo desgraciado trompudo mendigo, cabrón, narizón el Daniel con sus nietos bien contento estoy dando de comer a unos gatitos ahí están, son unos gatitos del monte es uno grisecito y uno como anaranjadito y uno negrito no, no se vayan, no se vayan no se vayan no les voy a hacer nada ya se fue se meten ahí en la casita de los gatos y ese negrito está bien bonito ya ven que está bien bonito el negrito miren está chiquitito y este les da miedo y aquí les doy de almorzar en las mañanas les doy de almorzar los otros ya se fueron para allá para el monte para allá corrieron para allá se fueron entre el monte o ahí está entre el monte miren lo que pasa que son gatitos oye ahí va para allá son gatitos briosos y este y pues yo les doy de comer porque veo como que tienen hambre pobrecitos y este y voy a rescatar unas gallinas amigos voy a rescatar unas gallinas les voy a dar este son mis primeras gallinas que me van a traer y ya viene el gatito ya viene el gatito para atrás para adentro más bien este voy a rescatar unas gallinas que esas gallinas me las van a traer este es una muchacha que me contactó para decirme que ella no puede tener sus gallinitas porque creo que le echaron la ciudad y este entonces me dijo que si yo puedo rescatarles les puedo dar este refugio en mi jardín porque pues como tengo un jardín grandotote y ella mira mis videos en el youtube y me dijo que si les doy este refugio cheutor en mi jardín para que este pues para que vengan a vivir acá conmigo porque la ciudad les dijo que se tenía que sacer de esas gallinas porque los vecinos están haciendo mucho complaint y ahí está otro gatito entre el monte miren ahí se mira otro gatito entre el monte grisecito y aquí les ando dando de comer a los gatitos del monte también ese también es otro gatito de aquí del monte nada más que este gatito ya tiene como dos años tres años que les doy de comer y este como que ya se está haciendo mansito no me deja que la agarre pero si se acerca mucho a mí pero estos como que si les da mucho miedo es miedito y este me gustaría dejarme ese si me dejara que lo tocara y lo se amansara me lo meto para adentro para la casa y este al cuento que pues voy a darle refugio a unas gallinitas y unos gallitos que me van a traer son como unos diez u doce así es que van a ver las nuevas entregantes de la familia en el ranchito de la rafaela ya voy a empezar a darle refugio a todos los animalitos que me quieran regalar los voy a empezar a adoptar para darles refugio aquí en el rancho de la rafaela ahí les voy a enseñar también los gatitos y los demás animalitos y los pollitos y todo lo que me hayan regalando ya me trajo mi amiga sus pollitos y sus gallinitas y los gallitos miren que hermosos están bien bonitos lo que pasa que le echaron la ciudad y pues dice ella que no los puede tener si yo se los dije que me los trajera para rescatarlos porque ay no quiero que se los lleven si imaginas se los quita la ciudad y se los matan no ya me los traje para acá los nuevos integrantes de la familia están bien bonitos están bien hermosos oh my god ay también me trajo un sombrero está feliz ellas tienen sus patitas verdes otras que están allí las tienen enaranjadas si están bien bonitos sí es bien hermosos hasta comida hasta comida le trajo también miren les echó lonche a los hijos me los mandó con tu lonche ahí les enseño cómo van ahorita van a estar allá en la casa miren amigos ahí andan las gallinitas y el gallito y la gallinita con su pollito ahí bueno el otro pollito anda por aquel lado también son los que rescate los que les estoy dando este refugio aquí para que no se los llevara el control de animales les di su refugio y aquí ya son parte de mi familia y allá allá anda el otro pollito allá entre las plantas lo miran allá a lo lejos allá se mira con su mamá y el otro ahí anda escondido entre las plantas también ¿dónde andas? vente vente pollito vente hermosos vente a comer a desayunar a desayunar apenas son 6 de la mañana por eso no está tan asoleo el día pero ¿quién sabe dónde andará? ahí anda mira ahí anda el otro allí solito ahí anda ¿dónde está? ¿dónde está? te voy a buscar te voy a buscar te voy a buscar ¿a dónde vas? ahí estás ahí está él y allá están todos ahorita comiendo ay no seas mala con el pollito cabrona ay te corretearon es tu propia familia vinieron todos juntos mire ese gallo ahí anda ese gallo es medio loquito no crean está loquito el cabrón medio loquito de ahí que se vayan a ir acostumbrando aquí a la casa que se acostumbren a vivir aquí mire qué bonitas las flores se están comiendo entre todas las flores entre el jardincito ay ya llegó tu hijo ya llegó tu hijo ahí viene la otra con su otro su otro pollito allá el otro pollito está bien chiquitito allá se mete entre las plantas está bien pequeñito pero está bien bonito el cabrón pues todos están bonitos ¿verdad? todos están bonitos las gallitas están bonitas todos están bonitos más que son huraños son huraños porque como todavía no se acostumbran a vivir aquí conmigo y como que tienen miedo miren ahí viene la miniatura es una cosita que hay que parece una pirruña una pirruña como está de chiquito viene detrás del tazo mamá quiero que lo miren ahí va uno ese está más grandisito ese chiquitito allá miren allá a lo lejos allá pon tal de ese de agua uno como el de ese de plástico que se le mira como la tapa roja con blanco y ahí se mira el pollito allá la mamá ahí viene ahí viene lo va a seguir a la mamá ahorita vete sigue ahí va ahí va ahí va ahí va la cosita miren es una pequeñez no se peleen entre ustedes mismos si ustedes llegaron juntas hijas de la verga cabronas vienen de la misma casa y no se pueden ver no se pueden portar como familiares y hermanos y hermanas aquí los voy a enseñar que sean educados cabrones a mí no me gusta que anden con sus pendejadas Liliana ¿dónde está el otro pollito? ¿dónde está el otro pollito? vete pollito ay vete ahí va ahí va ahí va corriendo te corretean verdad las gallinas y ellas mismas te trajeron y ellas mismas te corretean vete para allá pollito ay andas todo aquí ay mira está bien bonito no te le arrimas ¿por qué te corretean las gallinas? si son tus familiares llegaron todos juntos cabrones ay no en la noche si se va a poner bien espantoso miren amigos ya estamos aquí en la temporada del Halloween creo y ahorita entré a la tienda y miren todo lo que hay para el Halloween ay a mí me encanta el Halloween bueno a mí me encanta todo todos los días festivos son bonitos pero me encantan esos preciosos ok papi holden like this and I go go there ¿por qué? un minuto look at that look at that oh oh look at that ・dói ¿Qué es lo que pasa? Oh, they smell your puppies, maybe they smell the puppies because I also have beagles, right Daniel? Almost two, two or not two. You're so cute, come on, you smell my puppies too? Yeah, I have a little puppies right now, a little beagle. Oh, so cute, look at how big he is, you're so cute, you're so big, you're so big, Danny go on the side, because you can see how tall you are, what I'm going to eat. Oh, my mom brought me to Maldonado and bought me this sandwich, that is of egg with almond and cheese. And I bought this sandwich, that is of sausage with cheese. Cream cheese. Cream cheese. Cream cheese. Cream cheese. Cream cheese, that is of course, because Daniel is working and we did our turn to the head. In Maldonas, nobody, nobody does that. Muy little people. Y ahorita vamos a almorzar Ya le voy a poner crema A mi cafecito Antique, what the hell Escuché un ruido Y pienso que va a llegar alguien Me va a agarrar a bastonazos ahí con el bastón ¿Es bukofi, mamá? ¿Te gustó? Es muy caliente Está caliente Está caliente Es muy 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 caliente Sí, es muy caliente Sí, tú a lo mejor es español Tú a lo mejor es español, mamá Y col Col es frío Oh, my God Es muy bueno Muy bueno Es muy bueno Es muy bueno gracias, gracias la ham es muy lenta lo sé, es muy bueno, me gusta mmm el café está caliente ah por Dios y le voy a dar un poco ¿Quieres probar mi cheesecake? lo hago, pero no va a cambiar mi cravings esta es tu última oportunidad mmm 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 oh wow me quemó los hicos por tragona oh no eso lo pongo aquí defender open the other one rest yeah, I only don't want to try this first and I'm going to eat that little Honda one but too hot I'm glad I ordered two I'm glad I ordered two way too hot you like that? you enjoy it? I said I'm glad I ordered two but I'm glad I tried this y'all 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 you y'all y'all y'all